Muy buenos días y bienvenidos a otra emisión de estas teleconferencias que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica dependiente de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal. Les recuerdo a quienes nos reciben que sean tan amables de registrar su asistencia empleando el canal de conversación chat que se encuentra en la aplicación. Así mismo los invitamos a enviar sus comentarios para que podamos leernos y saludarnos al final de esta presentación. Permítanme presentarles a la alumna Olga Ester Arroyo Calderón y al joven Marco Antonio Hernández Sánchez que se encuentran aquí con nosotros en representación de la Escuela Secundaria Técnica número 52 Luis Álvarez Barret. Ellos están con nosotros para compartir los resultados que han obtenido en el programa GLOF, este programa científico internacional que busca conocer el ambiente mediante las mediciones de los principales parámetros atmosféricos, siguiendo protocolos estandarizados que son reconocidos por la comunidad científica internacional. Su presentación está titulada, yo ya estoy haciendo algo, ¿y tú? Dejaremos entonces el uso de la palabra a los jóvenes Olga y Marco Antonio para que nos den el mensaje que tienen preparado. Buenos días, mi nombre es Olga Ester Arroyo Calderón y vengo representando a la Escuela Secundaria Técnica número 52 Luis Álvarez Barret. Ubicación geográfica Nuestra escuela se encuentra en México, Distrito Federal, en la Delegación Iztapalapa, la cual está representada en azul. Nuestra zona está localizada al oriente a la salida a Puebla, dentro de una unidad habitacional. Es pequeña, con pequeñas áreas verdes. Trabajamos en el jardín lateral y posterior, con un suelo arenolimo arcilloso, ya que aquí se encontraba el lago de Texcoco, y la vegetación no es originaria de la zona, sino es inducida. Temperatura Nosotros tomamos las mediciones actual, máximas y mínimas. La actual, mejor conocida como media día solar. Nuestra ubicación con el GPS es la siguiente. Latitud norte, 19 grados, 21 minutos, 49.5 segundos. Longitud oeste, 98 grados, 59 minutos, 45 segundos. Y tenemos una elevación a 2,241 metros sobre el nivel del mar. Mapa del sitio. Nuestra escuela está situada entre los cerros El Pino, Chimalhuacán, La Caldera y el Cerro de Santa Catarina. Por lo cual, los vientos solo nos llegan del norte y el noreste. Al encontrarnos rodeados por estas barreras naturales, los vientos forman remolinos, por lo cual existe una gran contaminación en la zona. Estas barreras tienen una altitud de 2,500 metros sobre el nivel del mar, La Caldera y Chimalhuacán, y 2,700 metros sobre el nivel del mar, La Sierra de Santa Catarina y El Pino. ¿Por qué estudiamos los suelos? Porque es uno de los cuatro recursos más preciados que tenemos. Porque es parte de nuestro ecosistema. Porque el suelo es un medio por el cual obtenemos la mayoría de los recursos. Las propiedades del suelo dependen de la materia prima, el clima, la biota, la topografía y el tiempo. En resumen, podemos decir que el suelo es tan importante, ya que en él realizamos todas las actividades vitales. Y nosotros, los seres humanos, lo estamos destruyendo con nuestras acciones. Las cuales nos podrían llevar a la extinción del planeta. Es por eso que tenemos la obligación de concientizar para tratar de rescatarlo. Para conocer un poco más sobre el trabajo y los protocolos, caracterización de suelo y patrón estrella. Los cuales se refieren a la humedad del suelo. Perfil de suelo. En el perfil de suelo, primero, marcamos el área en la cual abrimos una fosa de un metro cúbico. Posteriormente, describimos las características de los horizontes del suelo. Después, tomamos muestras de cada horizonte. Realizamos mediciones en el laboratorio de humedad, densidad de masa y pH. Para la caracterización del suelo, hacemos lo siguiente. Primero, marcamos el número de horizontes. Los bordes superior e inferior de cada horizonte, en centímetros, donde se han colocado los clavos o señalizaciones. Estado en la muestra, en cuanto a humedad, si está mojado, húmedo o seco. Estructura del suelo. Color, conforme a la carta de Munsell. Consistencia del terreno. Textura, cantidad de rocas y la presencia de carbonatos libres. Esta reacción se hace con vinagre. La permeabilidad es de media alta, pues a un metro de profundidad, se encuentran afloramientos acuíferos. Es por eso que esta zona presenta hundimientos. Patrón estrella. En el patrón estrella, ubicamos y marcamos nuestro sitio. Tomamos la temperatura con nuestro termómetro bimetálico, a 5 y 10 centímetros de profundidad. También, tomamos muestras a 5 y 10 centímetros, 3 por cada uno. Pesamos las muestras en el laboratorio, registramos los datos, secamos y realizamos el cálculo matemático, para conocer la cantidad de humedad. Posteriormente, graficamos todos nuestros resultados, de los cuales obtuvimos estas gráficas. En esta gráfica, nos damos cuenta que a 5 centímetros, la temperatura es más alta, debido al calentamiento del suelo, por la radiación solar, y por lo tanto, el contenido de humedad disminuye por la evaporación. A 10 centímetros, la temperatura disminuye, ya que la radiación solar tarda más en calentar el suelo, y la evaporación es menor, razón por la cual encontramos mayor humedad. Por lo tanto, nuestras gráficas son muy semejantes. En los meses que se registra mayor temperatura, nuestro suelo tiene menor cantidad de humedad, por la evaporación y la poca lluvia, pero también en época fría, nuestro suelo presenta bajas temperaturas, y no hay humedad. Estos meses son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. En el mes de marzo, se presenta un incremento en la humedad. Precipitación En nuestra zona, existe poca vegetación, ya que ésta ha sido eliminada por la construcción urbana. Contamos con un clima templado, de acuerdo a la temperatura, subhúmedo, de acuerdo a la humedad. Estos datos, basados en la clasificación de COPE. En base a esta clasificación, se presentan lluvias en verano, aunque en realidad se presentan en todas las estaciones del año, pero en menor cantidad. En esta gráfica, estamos comparando el mes de septiembre, en la cual observamos que los días de lluvia fueron muy parecidos entre sí, en los años 2006, 2007 y 2008. En el comparativo por meses, en los mismos años, los meses en los cuales no presentamos lluvia en general son noviembre, diciembre, enero y febrero. También se presentaron lluvias en julio y agosto, pero no hay registro debido al periodo vacacional. También observamos que no solo en verano hay lluvias, sino en todas las estaciones del año, con vientos constantes del norte y noreste. Las temperaturas en México son templadas con lluvias en verano. En nuestra zona, influyen las corrientes del viento del norte y noreste, la poca vegetación que se encuentra en la zona, la contaminación. Los meses que tenemos la temperatura más elevada es en primavera y verano, que oscilan entre los 22 y los 30 grados. Las ondas calientes, las temperaturas sobrepasan los 30 grados centígrados y las más frías entre los 5 y los 12 grados. En algunas ocasiones, cuando hay ondas frías, son menores a los 5 grados centígrados. Gracias a estos conocimientos que adquirimos dentro del programa GLOB, en nuestra comunidad escolar realizamos campañas de reforestación, limpieza, captación de agua pluvial, la cual se utiliza para la limpieza en el plantel. También reciclamos basura, tanto orgánica como inorgánica. Con la inorgánica, realizamos composta, la cual nos sirve para mejorar la calidad de nuestro suelo, la cual es muy salino, debido a que estamos situados sobre el lago de Texcoco, que era un lago salino. Con la inorgánica, elaboramos artesanías, las cuales podemos vender, regalar o simplemente utilizar para decorar nuestras casas. Yo ya estoy haciendo algo por mi planeta, ¿y tú? En esta foto, nos encontramos en el aula de medios, donde el equipo GLOB realiza la captura de datos, elaboramos gráficas y realizamos todas nuestras presentaciones. El equipo GLOB, de la Escuela Secundaria Técnica, número 52, les agradece su atención. Y nosotros agradecemos a Olga Arroyo Calderón y a Marco Antonio Hernández Sánchez, quienes han tenido esta participación en esta teleconferencia. Asimismo, queremos agradecer también a la profesora Estela Soto Valdés y al señor Gabriel Rodríguez Cruz, quienes asesoran al equipo de jóvenes GLOB del plantel. También queremos agradecer al señor director y a la comunidad educativa en general de esta Escuela Secundaria Técnica 52, Luis Álvarez Barret, por todo el apoyo y por su dedicación y por el empeño que han mostrado en este programa. En días pasados, la Dirección General de Educación Secundaria Técnica organizó el segundo encuentro de jóvenes GLOB, con la asistencia de personalidades del Centro de Capacitación y Desarrollo Sustentable de la CEMARNAT, así como de la Embajada de Estados Unidos, con sede en México. En este espacio, los equipos de alumnos expusieron sus resultados de hasta tres años de mediciones continuas atmosféricas y en algunos otros casos, como el que acabamos de observar, también los resultados referentes a suelos. La educación secundaria técnica, además de que desarrolla el plan y programas de estudio de educación secundaria para nuestro país, enfatiza la formación científica, tecnológica y ambiental en los estudiantes, mediante diversas acciones, entre las que destacan las brigadas Quetzalat para el cuidado y uso del agua. También, como ustedes saben, se realizan los concursos de minirobótica, la participación en la Olimpiada Mexicana de Informática y, por supuesto, el programa GLOB. Además, se promueve el fomento a la lectura y se realiza un sinnúmero de actividades para fortalecer la formación integral de nuestros educandos. Con estos énfasis, deseamos que los jóvenes encuentren en el saber hacer científico-tecnológico una opción para que puedan prepararse y dedicarse profesionalmente en un futuro no muy lejano. Tenemos aquí el reporte de muchas escuelas que afortunadamente se han estado conectando y que han aceptado esta invitación. Tenemos la presencia de la técnica 17, muchos saludos, de la técnica 96, de la 104, tenemos a la técnica 11, que aunque se incorporó después, ya está con nosotros. En la técnica 65 hay dos directivos, dos administrativos, 40 alumnos, todos escuchándonos y recibiendo este señal. Les agradecemos, Carlos Nery, de la técnica 60, que nos dice que todo va muy bien. Tenemos también la técnica 66, la 32, la 69. Tenemos los saludos muy interesantes de la técnica 76, todo el personal y alumnos presentes, lo cual nos llena de mucho gusto. Les agradecemos, por supuesto, que estén aquí con nosotros. La técnica 104 también está presente. Tenemos saludos de la técnica 65, tenemos un saludo especial del Centro de Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional, Sergio Alba, buen amigo de secundarias técnicas, muchas gracias por recibirnos y por el mensaje. Tenemos también un saludo especial a Itzel, de la Escuela Secundaria Técnica 104, a Roberto Corona de la técnica 61, sus amigos de la técnica 66 le hacen llegar un saludo por esta vía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto. La técnica 45 con 20 participantes. La técnica 12, la técnica 72, la 41, la técnica 8 presente, la técnica 43, desde el principio ya estaba aquí, muchas gracias. La técnica 75 está atento y tomando nota. Mira, están siguiendo tu participación. Y saludos de parte del ingeniero Genaro Gómez Landero de la técnica 5. También, ingeniero, reciba un saludo de nosotros. Tenemos a la 116, saludos a todos. Tenemos la técnica 52, por supuesto, la técnica 52 de la Luisa Álvarez Barret, que recibió la señal. Tenemos algunas preguntas. Hay 5 minutos, por si alguien quiere hacer una pregunta directamente en el chat y poder responderla en este momento. La técnica 80 con 250 presentes, felicidades, gracias. Gracias, la 17 con el director, coordinadores, 25 alumnos. Parece que tienen algún problema con el audio, ya lo estaremos checando y les agradecemos el comentario. La técnica 16, felicidades, Olga, de la técnica 60. Mira, qué bien. De la técnica 15, alumnos y maestros conectados desde el principio, claro que sí, muchas gracias. De la 115, maestros y alumnos, muchas gracias. Tenemos un grupo de 60 alumnos y 10 profesores de la técnica 68. Tenemos la técnica 11, la 98. En la 98 hay 20 alumnos y todo el personal docente. Maestros, muchas felicidades. Aquí estamos transmitiendo con mucho gusto, gracias. Tenemos la técnica 16, en fin, tenemos una gran cantidad. Saludos de la técnica 94, todo el personal directivo. ¿Qué objetivo se tiene con este proyecto? Preguntan en la 104, es una muy bonita pregunta. El objetivo básicamente es mejorar la comunicación, establecer nuevas redes de interconexión entre las mismas escuelas o entre la dirección general y los planteles. Estamos pensando en hacer capacitación, en ofrecerles a los maestros y a los alumnos un espacio en el que puedan compartir con otros compañeros los resultados que siempre tienen nuestros planteles. Afortunadamente, contamos constantemente con gente muy capaz que obtiene buenos lugares en concursos. La técnica 100, por ejemplo, obtuvo un primer lugar en fotografía y está expuesto ahorita en el Palacio de Minería. Los concursos que ustedes saben realizamos en la dirección general y que son tan útiles para que ustedes puedan promover entre los compañeros, entre los jóvenes el gusto por la lectura, el gusto por las matemáticas, el gusto por la ciencia. Es necesario y además este espacio nos permite poder darles un sitio formativo a los alumnos. Quienes viven esta experiencia seguramente están de acuerdo conmigo en que es una experiencia inolvidable, única. De Veracruz tenemos a la técnica número 72. Muchas gracias por recibirnos, hermanos de Veracruz. Siempre con ustedes y siempre con nosotros. La técnica 106 dice que si hay valores, claro que hay muchos valores. El valor de la responsabilidad, el gusto por comunicar, de hacerlo en un lenguaje ameno, en un lenguaje productivo, en un lenguaje correcto. ¿Alguna vez podemos transmitir sobre un tema nosotros de la técnica 72? Por supuesto, por supuesto que pueden hacerlo. Es cosa de que se acerquen y con muchísimo gusto les damos el espacio. Identidad juvenil dice la 106. Claro, claro, estamos pretendiendo, ojalá que nos ayuden. Si tienen algún joven, alguna alumna que pueda transmitir ese gusto por la lectura. Estos jóvenes que son maravillosos, si leen un libro y después lo platican de una manera sobresaliente, que puedan tener este espacio y hablar con muchos otros jóvenes sobre el libro que leyeron y los inviten a leer. Necesitamos de muchos de ustedes. Gracias, una felicitación por el proyecto GLOVE. Tenemos un grupo de padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 52, Construcciones California, que nos está haciendo el favor de recibir. Gracias padres de familia por su apoyo. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer al señor Arroyo que está aquí con nosotros, padre de familia, padre de Olga, que ha estado con él todo el tiempo, con ella todo el tiempo y es muy útil. En Veracruz, la Técnica 41 también nos está recibiendo. Muchas gracias, hermanos de por allá. En fin, deseamos participar en este tipo de actividades. Técnica 11, con mucho gusto. Con mucho gusto acérquense por favor a la Subdirección de Superación, a la Subdirección Tecnológica y con mucho gusto del CITE. Nuestros amigos del CITE, muchas gracias por recibirnos. Cuando nos visitarán en la 106, muy pronto van a ver que vamos a estar por ahí. Saludos Técnica 65 de la Coordinación Académica. Felicidades, gracias de la Técnica 62, gracias por la felicitación. Estamos muy cerca de terminar. Yo quisiera decirles que les agradecemos en lo que vale el favor de su participación. Créanme que si ustedes no nos reciben, esto no tendría ningún sentido. Y aquí dejamos el programa. Es muy importante para todos nosotros que ustedes sean partícipes de este programa. Los errores que ustedes pueden percibir es porque estamos transmitiendo en vivo. Y pues obviamente no somos gente profesional, pero lo hacemos con mucho gusto. Y las trabadas de lengua y los problemas de audio y los problemas de video son inherentes a este tipo de prácticas que estamos poniendo en participación. Yo quiero agradecer como siempre a todos los que hacen posible esta participación. Técnica 51, gracias. Quisiera agradecer a la Subdirección de Superación y Actualización de Personal, que mucho ha tenido que ver la participación para que estemos ahorita al aire, a la Subdirección Tecnológica, a nuestro Director General. Tenemos 10 segundos para salir del aire. Y con este mensaje les agradezco el favor de su atención. Y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias.